Y bueno, así empezamos, ¿eh? Esto es Papas Limitamos, a la gente le da más gratis. Vamos a contar, para no más la música, para así, para no más, tranquilo. Y es así, cuando vos quieras, Mati, la cuente y empezamos. Nos pidieron que no estemos rápido, querían velocidad. Cuando oíra chico, me decían una cosa, que si me importaban, me llevaban, el viejo de la bolsa. Cuando oíra chico, me decían una cosa, que si me importaban, me llevaban, el viejo de la bolsa. Ahora soy más grande y mi vieja es la miedosa. Que siempre ando de gira por la noche, con el viejo de la bolsa. Que venga, que venga, que venga, el viejo de la bolsa. Que venga, que venga, que me secuestra ahora. Que venga, que venga, el viejo de la bolsa. Que venga, que venga, el viejo de la bolsa. Que venga, que venga, el viejo de la bolsa. Y sabemos que ya no hay más. Y sabemos que en tu caja estás. Queremos jugar y por la lluvia nadar. Queremos clashar y hasta las nubes llegar. No me digas que no, no me miras, salgamos desde Paraguay ¡Movia! No me digas que no, no me digas, salgamos desde Paraguay ¡Movia! ¡Movia! ¡No vamos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Suscríbete al canal! No lo hacen por dinero, solo lo hacen por placer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!